Tratado. Descripción, un tratado es un acuerdo formal entre dos o más estados o entidades internacionales. Los tratados pueden abordar una amplia variedad de asuntos, desde acuerdos comerciales hasta tratados de paz. Características, los tratados son vinculantes y deben ser ratificados o aprobados por los órganos legislativos de los estados que participan en el acuerdo. También establecen derechos y obligaciones específicos para las partes. Importancia, los tratados son fundamentales para las relaciones internacionales y la cooperación entre estados. Establecen reglas y compromisos compartidos en áreas de interés común. Gracias por ver el video.